Alerta. Mis amigos, en la reunión más polémica sobre las armas desintegradoras o atómicas, el presidente estadounidense ha alertado de la peligrosidad de Islamabad por el hecho de tener armas desintegradoras sin coherencia alguna. En pleno debate sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas atómicas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que Islamabad posee armas desintegradoras sin cohesión alguna, afirmó el mandatario estadounidense durante un acto del Comité de Campaña Demócrata cuya transcripción ha publicado ahora la Casa Blanca. Biden efectuó estas declaraciones durante una intervención en la que se refirió a la cambiante situación, geopolítica a nivel mundial, influenciada en gran parte por la ocupación rusa a Ucrania. En cualquier caso, sus palabras se produjeron en un tono informal mientras hablaba con sus compañeros. Amigos, en respuesta a esta afirmación, las autoridades pakistaníes han decidido llamar a consultas al embajador estadounidense en Islamabad, Donald Blum. Lo discutí con el primer ministro y convocamos al embajador de Estados Unidos para una gestión oficial, ha confirmado el ministro de Relaciones Exteriores de Islamabad, Bilabal Bhutto Sardari, en una conferencia de prensa. Por otro lado, el propio primer ministro de Islamabad, Sehubh Sarif, ha rechazado en un comunicado los comentarios supuestamente hechos por el presidente de Estados Unidos, que son fácticamente incorrectos y engañosos. Durante las últimas décadas, Islamabad ha demostrado ser un centro atómico muy responsable, en el que su programa de cohetes desintegradores se gestiona a través de un sistema de mando y control técnicamente sólido e infalible. Ha destacado el mandatario. En la misma línea se ha mostrado el propio Sarif en un mensaje publicado en su perfil oficial en la red social Twitter. Permítanme reiterar inequívocamente, Islamabad es un estado atómico responsable y estamos orgullosos de que nuestros activos atómicos tengan las mejores salvaguardias según los requisitos del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA. Tomamos estas medidas de seguridad con la mayor seriedad. Que nadie tenga dudas. Y llegando al final de esta noticia, me gustaría que me dejaras tu valiosa opinión. Muchas gracias a todos.